¡Vamos! ¡Vamos! ¡GOOOOOL! ¡Si! ¡¡GOOOOOL!!! y y se mandaron Y Adrián, que bueno, intenta aguantar menudito como ese y deja caer. Acá está. En el club Atlético, no más bien, el club Atlético Nacional Potosí, atención que se viene ahora, precisamente. Atención con este Numba, qué lindo pase, puede ser muy largo, está Arabe, ¡goo! Sarmiento, Sarmiento, de una al medio, intentaba Amilcar Sánchez y ahora el que sale, se nos va. Y de memoria para el Numba, le pide Ramaño, sigue Amar, gana metros, atención con esto, se prende Laspicano. Muy lindo ahora para Rodrigo, Ramaño, se mostraba, Saucedo, va para Amar, que en un bajo la pelota, la cebiendo su presa en el camino, Seguile, le pateó el bulto y ahora el que la tiene, se en un va, este le pega la levanta. ¡Ahhh! Pelota arriba, buscando allí, Reynoso, a ver si nos cae en esta. Están colombianos, reñanos, bueno, venea y gana Merken, un va. Un. A little shimmy, and it's out of play. Lampyтиco like. Está bien. Mete ya, González, qué buena para el. ¡Qué bien, la chica es el. ¡Qué bien, la chica es el día! 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 ¡Entro! Devuelve en Umba con golpe de cabeza, a ver si. ...eficialmente a la marca, Ecuador Pavia, buen freno, ensayo una diagonal en Umba, siempre en Umba, cuatro... ...en Umba con golpe de cabeza, a ver si. ...en Umba con golpe de cabeza, a ver si. ...en Umba con golpe de cabeza, a ver si. ...en Umba con golpe de cabeza, a ver si. ...en Umba con golpe de cabeza, a ver si. ...en Umba con golpe de cabeza, a ver si. ...